Entonces, Donato, ¿estudiáis Matemáticas y Física? Sí. ¿Los cuatro? Los cuatro. ¿Las dos? Las dos. ¿Las dos a la vez? A tope, sí. ¿Doble grado? Por la mañana y por la tarde. Una de mañana, Matemáticas lo hacemos de mañanas y Física de tardes. Es que nos sobraba el tiempo, entonces dijimos vosotros. Ostras, pero permitidme que me... Bueno, eres asombroso, ¿no? Hay que tener una alta capacidad. No penses que te lo podrías dudar. No, no, es fantástico. ¿Por qué elegiste estas dos carreras, Donato? Bueno, yo quería hacer Física y en Valencia no había mates Física y en Barcelona había mates Física. Y como me gustaban las mates, dije por las dos. Venga. Sí, no me interesaban especialmente las mates, pero como estaba... Pero como estaba ahí... Sí. ¿Y qué es lo que te gusta de la Física? ¿La Física? ¿Qué te gusta? Me interesa más la Astrofísica, pero... ¿Sí? Bueno, no tengo... No sé... No sé mucho tampoco, ¿eh? Pero te gusta la Astrofísica, mucho. Me gusta la Astrofísica, me interesa. Claro, pero es un campo infinito. ¿Yo? Bueno, yo es que soy finitista. ¿Eres qué? O sea, yo... ¿Eres finitista? Es que hay una rama de las matemáticas que cree que el infinito no existe. Se llaman los finitistas. ¿Pero no son fake news eso? No es... Bueno, es algo abstracto. Puedes... No se debe trabajar con él, para ser matemático. No se debe trabajar con el infinito. Sí. Pero hasta ahora, digamos que los cálculos más o menos nos han ido saliendo teniendo en cuenta el infinito. Con el infinito todo va mejor. Entonces, tú eres finitista, porque los otros, ¿cómo se llaman? ¿Infinitistas? Supongo. No, sí, sí. Es que quería complicarse la vida. Sí. Bueno, mira, ¿sabéis qué os digo? Ni finitistas ni infinitistas. Igualdad. No, no, no. No, no. No, no! No, no! No, no! No! No, no...